Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a abordar lo que tiene que ver con las vistas en Codeigniter 4 Vamos a irnos aquí a nuestro controlador Home, que es el que habíamos estado usando Y vamos a borrar todo lo que tiene, vamos a dejarlo en blanco, ok? Estas funciones las habíamos hecho en los pasados videos, pero ya no lo vamos a necesitar Entonces dejamos en blanco el controlador, solamente aquí con el método index Aquí en index vamos a cargar una vista, obviamente si vamos acá pues no cargará nada, estará en blanco porque no tiene nada Aquí vamos a imprimir una vista, para eso simplemente hacemos echo view y como parámetro espera que le digas donde está el archivo de la vista Vamos a crear aquí una nueva vista, bueno aquí vamos a poner el punto y coma y vamos a la carpeta views que se encuentra dentro de app Y aquí mismo es donde van a estar contenidas todas nuestras vistas Podemos hacer una vista home.php con una estructura base de html5 Y aquí vamos a ponerle perfiles profesionales Y le podemos poner un h1 aquí para que no se quede pues totalmente vacío la página, vamos a ponerle lista de perfiles, ok? Bien, guardamos este documento y aquí ya podemos hacer referencia a él Recuerden que la función view pues va a ir a buscar dentro de esta carpeta lo que le estoy pasando aquí como parámetro Que le puedes poner aquí home, que es como se llama el archivo, entonces va a ir aquí adentro y va a encontrar home Obviamente lo va a cargar Vamos aquí, recargamos y vemos que ya efectivamente está cargando esa vista También hay la posibilidad de cargar múltiples vistas Vamos a cargar una aquí abajo por dar un ejemplo Vamos a crear aquí en views un nuevo folder que se llame la joutes Y dentro de ese folder vamos a crear un archivo que se llame footer.php Aquí podemos poner un tag p para ponerle review codeigniter42019 Esto como cargaríamos digamos este footer, pues aquí especificamos primero el nombre de la carpeta Y le ponemos footer, ok? que es como se llama ese archivo Si vamos acá vemos que ya se encuentra aquí también esa vista cargada Entonces podemos cargar múltiples vistas de esta manera Hay otra manera mejor de hacerlo pero eso lo vamos a ver después ¿Cómo es que pasamos datos a estas vistas? Porque obviamente al cargarlas de esta forma pues es simplemente una página estática Existe pues obviamente la forma de pasarle datos Aquí como segundo parámetro podemos pasar la variable que contendrá esos datos Y ya tendríamos disponible en la vista home pues esa variable obviamente para utilizarla Entonces ¿Cómo es que pasamos en realidad esto? Vamos a crear esa variable data ya que pues no tiene nada Es muy importante aquí pasarle un índice Este índice va a indicarle a la vista como es que tenemos que llamar a la variable Por ejemplo vamos a ponerle aquí profiles Y vamos a hacer por lo mientras que sea igual a un array vacío Aquí ya lo estamos pasando obviamente aquí esta variable Y por lo tanto la profiles pues ya existiría En la vista vamos a ir a ella y aquí podemos capturar esa variable Aquí podemos hacer uso de la sintaxis corta En este caso esta sintaxis es de PHP Simplemente la diferencia es que no utiliza llaves Es bastante bueno para cuando trabajas con la Yotes Y aquí mismo vamos a hacer una comparación a ver si es que existe esa variable Tú podrías pasar las variables que necesites Simplemente hay que pues ponerle un índice En realidad este índice es como se llamará la variable de este lado Aquí por ejemplo podemos decirle que si existe profiles Y si no es vacío pues esa variable Pues ya iteraríamos aquí adentro toda la lista de perfiles De lo contrario si es que no está declarada y es vacía Pues obviamente entraría a esta parte del else Aquí podemos ponerle un mensaje Actualmente no existen registros Ok ¿Qué creen que pasaría aquí? Pues obviamente como esto es un array vacío Pues entraría dentro del else Ya que efectivamente Es vacío esta variable profiles De hecho aquí si recargamos Nos aparece ese mensaje Actualmente no existen registros Entonces en esta versión todavía nos da las posibilidades de utilizar PHP De este lado de las vistas Para poder hacer la interacción de los datos Aquí vamos a crear un nuevo Bueno vamos a crear la información aquí a profiles Ok Vamos a hacer un array vacío Aquí Con algunas Algunos elementos Vamos a poner un nombre Y vamos a poner también Otros dos Uno que sea para la foto Y otro que sea para la descripción Como description Entonces aquí Copiamos este array O damos Shift Alt Y las flechas de dirección Para generar aquí Múltiples arrays Entonces vamos a llenar estos arrays Obviamente ahorita no Hemos visto nada de bases de datos Que sería lo más óptimo Vamos a llenarlos manualmente Para eso podemos usar una extensión recomendada Aquí que yo utilizo mucho Que se llama VS Code Faker El cual te va a permitir generar datos ficticios Esto pues te puede generar datos de distintos tipos Aquí como lo puedes ver También existe otra extensión bastante útil Que se llama Placeholder Image La cual te ayuda a generar imágenes con ciertas características Igualmente de prueba Ficticias Entonces vamos a darle click aquí en Name Con Alt Sostenido Vamos a darle click en los demás Name Y nos genera los múltiples punteros o cursores Aquí podemos escribir y se escribirá así mismo en las demás partes Pero vamos a darle Shift Control P Y vamos a escribir Faker Y aquí mismo le damos en donde dice Name Y nos sale esta ventana Aquí le podemos dar Que tipo de nombre queremos que nos genere Aquí vamos a darle en Find Name Para que nos ponga aquí aleatoriamente Cinco nombres diferentes Ok Ahora vamos a darle en Foto Y vamos a hacer el mismo proceso Con Alt Sostenido Y los múltiples cursores Vamos aquí a darle otra vez Shift Control más P Y vamos a escribir Placeholder Aquí nos da dos opciones Vamos a darle Insert New Image Y aquí vamos a darle este primero que dice Dummy Image Nos va a pedir el ancho 500 píxeles por 500 píxeles No texto, no background color tampoco Aquí en formato vamos a darle un JPG Y aquí nos dice como queremos que inserte eso Vamos a darle aquí que inserte como simplemente la URL en el documento Tenemos opciones también de generar la etiqueta IMG Pero solamente vamos a usar la URL Y necesitamos, bueno nos sale aquí las URLs Que más tarde las vamos a pintar con una etiqueta IMG Ahora aquí en Description También vamos a hacer múltiples punteros Y finalmente igual sacamos aquí Faker Vamos a darle Lorem Y le decimos que cree un Parf Y listo ya tenemos toda la información en esta RAI completa Vamos a irnos aquí a Home Y ahora sí vamos a iterar esa información ¿Cómo hacemos? Pues con un ForEach Creamos igual la sintaxis corta del ForEach Y le decimos que va a iterar la variable Profiles Y aquí lo ponemos el ítem auxiliar Esta variable ítem obviamente ya trae los valores de cada fila O de cada registro Entonces aquí vamos a poner una etiqueta IMG Y vamos a decirle que aquí imprima la URL de la imagen Que vendría con foto Después vamos a crear un H3 Con el nombre del Profile En este caso vamos a poner ítem Name Y después vamos a poner el último Que es el de Description Item Description Y ya con esto iteraría todo ese array Vamos a irnos acá Recargamos Y efectivamente vemos que ya nos está trayendo Toda esta información ficticia que teníamos en el array Entonces de esta forma es como podemos tratar datos Del lado de las vistas De una manera muy sencilla como te diste cuenta Entonces hasta aquí vamos a dejar este video Espero te haya gustado Y en el siguiente vamos a ver otras cosas sobre las vistas Y bueno suscríbete al canal Dale like Si tienes algún comentario o alguna duda También puedes dejarlo en la caja de comentarios Y en la medida de lo posible yo estaré contestando sus inquietudes Muchas gracias y nos vemos la próxima Chao